Y empieza el tercer comunicado al gobierno. ¿Me seguís? ¿Nos vamos de after? ¡Vámonos! Subiendo estas escaleras, nos vamos directamente hacia Plaza Gomila. ¿Me seguís? ¿Qué os parece? Nos esperan cerca de una trentena de afters que nos ha quitado el gobierno. ¿Eh? Poco a poco la gente subía estas escaleras para pegarse la gran fiesta. ¡Vámonos! Y seguimos. Esto es un comunicado al gobierno. Mi nombre es Alecín. Gracias a todos por estar ahí. Y seguimos. La marcha de arriba nos encontramos con Andar. Un after de la época de 1990. Con su DJ Piero Generales. Y seguimos el recorrido. Después, ¿por qué no nos vamos a tomar unas copas a plato? ¿Eh? 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 Pues ya lo sabéis. Guapetona. Te vienes a tomarte unos chupitos a la isla. Que las de abajo ya no existen. Es el tercer comunicado al gobierno. Queremos que vuelvan todos los after hours de Plaza Gopila. Ya lo sabéis, chicos. Ya lo sabéis. ¿Te parece que a esa tía le he gustado? ¿Le acompañas, colega? ¡Que se va a Moncloa! ¡Pues sí! ¡Vamos por allá! ¿Quién se viene a la bicoca? ¡Esto es un comunicado al gobierno! ¡Queremos que se devuelva lo nuestro! ¡Y seguimos! ¡Esto algún día tiene que llegar a su fin! Bueno, y hablando un poco de todo, nos vamos a tomarnos unas copas al bar de Tinín, al Poc a Poc. ¿Eh? ¿Queréis, queríais que hiciéramos ruido? ¡Pues lo estamos haciendo! ¡A ver! ¡Los nostálgicos! ¡Eh! ¡Los creyentes! ¡En la vida! ¡Vamos a ver! ¡A Paco! ¡Al santuario! ¡Vamos a trabajar nuestro equipo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Cuándgrinos! ¡A приятно! Estamos llegando Estamos llegando A Plaza Romila Bueno, y queda todo dicho Pero ante todo Cerramos Esta, este fin de semana Lo cerramos En el 3-23 Ahí queda todo Decidid vosotros mismos Los cientos de trabajos Que se han perdido En la época de estos años Tras la cancelación De los permisos Camareros DJs Productores Artistas Sin contar con seguridad Limpieza Ahí queda todo Estamos en Plaza Romila Palma de Mallorca Se despide un servidor ¡Anda aquí! ¡Oh, if I could only!